¿Qué es el presidente de la guerra fría? Con quien todavía tenemos problemas con la cuestión de los misiles, con la cuestión de la defensa, con las armas nucleares y que él en una conversación tan amigable, en algo que es la seguridad nacional, le diga no te preocupes pero al año cuando yo sea reelegido entonces voy a tener más flexibilidad de hacer algo que a tu país le guste. Sin pensar realmente que él es el presidente, él no es el rey y además no está asegurado que va a ser reelecto. Melissa, flexibilidad que se refería al presidente Barack Obama. Bueno, a mí me parece que los republicanos están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Obviamente los republicanos están tratando de aprovechar cualquier cosa, cualquier pequeña oportunidad que tengan para desviar la atención de la desastrosa primaria republicana que están teniendo y del descenso en popularidad y del daño en imagen que esto les está causando. El presidente simplemente dijo algo que no es de extrañarse, es algo que es totalmente cierto. Cuando un presidente está en su segundo mandato siempre tiene más flexibilidad no solo en asuntos de política exterior sino en asuntos de política doméstica para trabajar porque ya no tiene que pensar en la posibilidad de una reelección y cómo las decisiones van a impactar la reelección a un segundo término. Así que un segundo término le da más espacio al presidente para maniobrar en diferentes iniciativas, no solamente en política exterior. ¿Es eso bueno, Maricruz? Es pésimo, como yo le digo es pésimo. El hecho de que él diga que va a tomar cualquier decisión en su segundo término porque ya no tiene que preocuparse de ser reelegido, sin importarle qué son las consecuencias para el país y para nuestra seguridad nacional, es terrible. Es un acto de irresponsabilidad que no debería aceptarse en un presidente. Por ejemplo, en el sistema antimisiles, él ha mantenido hasta ahora la misma postura. No quiere decir que él va a cambiarla. Sí quiere decir que él puede cambiarla. Porque él dice, ya no me tengo por qué preocupar de una segunda elección, ya no tengo, voy a tener más flexibilidad. En otras palabras, voy a poder hacer lo que yo quiera. Incluso había muchas personas que se preguntaban, ¿esto se puede traducir en otras áreas de la política exterior? ¿Qué va a ser su actitud con Israel, con Irán? ¿Va a hacer también lo que a él se le plazca y a que no tiene que preocuparse? Y lo que dijo Mitt Romney, por ejemplo, que Rusia continuaba siendo el primer enemigo de Estados Unidos. Por supuesto. Antes de ir a Romney, primero, me parece que esto no demuestra bajo ninguna circunstancia un cambio de política pública. Al contrario, lo que demuestra es más espacio para maniobrar y adelantar esos objetivos de política pública. Gracias por ver el video.